Dirigentes del movimiento comunitario FLUT en esta ciudad de San Francisco de Macorís realizaron piquete en la parte frontal del Palacio de Justicia, exigiendo la titulación de sus terrenos y denunciando intención de desalojo en el sector mamatingó. Es que las diferentes organizaciones sociales del sector mamatingó están desarrollando una lucha contra una llamada empresa denominada Nueva San Francisco que ha venido presionando a las autoridades principalmente del Ministerio de Tierra con el objetivo de producir un desalojo en esas comunidades. Hacen un llamado a las autoridades para que presten atención a sus demandas, pues agregan, se mantendrán en las calles. Nosotros como movimiento social estaremos defendiendo a estos comunitarios de estos sectores, de que nosotros como movimiento popular no nos quedaremos de brazos cruzados y que estaremos en las calles, en el lugar que ellos quieran los enfrentaremos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.